La segunda ponencia de hoy lleva por título El almacén como espacio público, una novedad consolidada, el caso del Museo de Málaga, impartida por José Ángel Palomares Samper, jefe del Departamento de Conservación e Investigación del Museo de Málaga. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, con tesis doctoral hacia la formulación de una nueva rama en museología. La museología del turismo, Málaga, 2004. Adscrito al Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos de la Junta de Andalucía, ha ocupado distintos destinos de asesor técnico en conservación e investigación y difusión. Indistintamente en los museos de Cádiz, 2000-2001, en el Museo de Málaga, 2000-2004, en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, 2005-2006, y ya como funcionario de carrera con carácter definitivo. Y desde este último año, en el nuevo Museo de Málaga, donde obtuvo la jefatura en su Departamento de Conservación e Investigación desde su apertura en el Palacio de la Aduana en 2016. Desde el año 2008 a 2017, ha formado parte como vocal de la Comisión Andaluza de Museos, en tres convocatorias trianuales sucesivas, en las que ha sido ponente de los proyectos de museos locales. Ha sido comisario y coordinador científico de algunas de las últimas exposiciones en el Museo de Málaga. Entre 2006 y 2016, ha participado como integrante del equipo técnico en el Plan Museológico del Museo de Málaga, en el Museo de la Aduana, del Ministerio de Cultura y Deporte. Del 2008 al 2011, también en su rehabilitación arquitectónica. En docencia, ha participado como personal de la Consejería de la Junta de Cultura de la Junta de Andalucía en el Máster de Museología de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Granada, en su quinta edición, curso 2008-2010, y en su sexta edición, curso 2010-2012. En la actualidad, es profesor del módulo La Conservación y Restauración en los Museos, Conceptos, Fundamentos y Principios de Gestión, en el Máster en Gestión y Dirección de Museos de EAD, Estudios Universitarios de Málaga, y tutor en las prácticas en el Museo de Málaga de alumnos del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, en las convocatorias 2018 y 2022. En las convocatorias de los años 2007 y 2019, ha colaborado con las ponencias Acceso a Cuerpo Superior Facultad Activo y Técnicos de Grado Superior y Grado Medio de la Junta de Andalucía, opción conservador y ayudante de museos. Es miembro del Consejo Internacional de Museos, el ICOMO, Asociación Profesional de Museólogos de España y de la Asociación Española de Museólogos. Posee publicaciones relacionadas con la museología y museografía, la seguridad de los museos, el almacén en los museos, sistemas de normalización documental en museos de arqueología, las exposiciones temporales, etc. Y la presentación de museos de la provincia malagueña, entre otros, en Boletín de Arte de la Universidad de Málaga. En el específico campo de los almacenes y salas de reserva, en los museos publicó Los Almacenes en los Museos, en Revista de Museología 13, en febrero de 1998, por invitación del equipo redactor de la publicación de la Asociación Española de Museología, AM, que se continuó con propuestas para el establecimiento de sistemas normalizados de almacenaje para material arqueológico en museos, en la revista PH. Boletín del Instituto Andalí del Patrimonio Histórico 34, en marzo de 2001. Fruto de cuyas reflexiones fue la invitación a Hasta Arriba, buscando soluciones al crecimiento ilimitado de las colecciones arqueológicas, organizado en el Madrileño Museo de San Isidro, por la sección arqueológica del Museo de Licenciados de Madrid, para el análisis del almacén del material arqueológico, para el caso de los museos andaluces en el mes de marzo de 2017. Pues nada, damos paso a José Ángel. Gracias. Mis primeras palabras no pueden ser más que dar de agradecimiento a José Manuel Rey, director del Museo de Pontevedra, junto a su magnífico equipo técnico, por su invitación a participar en este undécimo encuentro de conservación y restauración, haciéndolo extensivo a las instituciones y administraciones que lo organizan y patrocinan, así como a todos ustedes, por su asistencia, en la esperanza de que estas reflexiones y la exposición de mi experiencia profesional les sean de utilidad en torno al tema que nos invoca, el diseño y gestión de las áreas de reserva. Les confieso que me gustaría poderme expresar en galego, pues considero las distintas lenguas que integra nuestro país como uno de sus tesoros culturales, que nos definen como pueblo, según los principios logocéntricos de la cultura occidental, siendo la palabra la principal vía sobre la que se articula nuestro pensamiento y se expresa nuestra identidad cultural. Como no puede ser así, pues con mi asento andaluz, les presento uno de los espacios públicos destinados a reserva de bienes culturales que mayor popularidad ha adquirido en el Museo de Málaga, tras su inauguración en diciembre del año 2016 en la antigua Aduana del Mar. Pero no podríamos comprender en su integridad la personalidad de la actual institución sin una breve aproximación a su historia. Como se observa en el panel de nuestra exposición permanente, destinado al final de la visita a presentar su convulso de venir histórico, el Museo de Málaga procede de la formación y posterior reunión de dos museos estatales, el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga, instituido en régimen de patronato en el año 1915, bajo la tutela de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y la dirección del académico y pintor Rafael Murillo Carreras, y el Museo Arqueológico Provincial, creado en el año 1947, ya servido por el Cuerpo Superior de Conservadores de Museos, bajo la dirección femenina facultativa de Francisca Ruiz Pedro Viejo. Ambos quedaron inscritos en una misma unidad administrativa en el año 1973, cuando el Estado decidió reunir en una única institución algunos museos provinciales a lo largo y ancho de toda la península, creando así el Museo de Málaga, aunque en la práctica nunca llegaron a convivir en una misma sede, manteniéndose en el imaginario colectivo la percepción de dos museos. El Museo Provincial de Bellas Artes se inauguró en agosto del año 1916, en un coqueto pisito burgués de una céntrica calle malagueña, alquilado a tal efecto por el Marqués de Casa Lorín, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y, por ende, de su patronato, debiendo abandonar su sede en la década de los años 20 por venta del inmueble, e incorporarse con escasa holgura a los espacios que regentaba la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, junto a la Escuela Superior de Bellas Artes, en locales exclaustrados a los jesuitas malagueños desde el 700. En 1961 se instaló en el Palacio de Buenavista, el único edificio renacentista conservado en la ciudad y que fue arrendado y rehabilitado para exclusivo uso del museo en la década de los 50. Con una primera instalación ambiental de la casa e integridad de la colección, según las modas museográficas de la época, y reorganizado, según nuevos criterios museológicos en la década de los 80, fue la única institución local que se adaptaba a estricto senso a lo que hoy consideramos museo. Su desalojo se produjo en el año 1997, cuando la Junta de Andalucía adquirió el inmueble para el futuro Museo Picasso. Alojando el Estado los fondos en el almacén instalado en un edificio de su propiedad, el Palacio de la Aduana, germen de la idea que prendió entre los malagueños para manifestarse por el uso cultural del edificio más emblemático de la ciudad como sede de su museo. En la foto que tenéis está el almacén que se instaló en los altos de la Aduana solamente con la sección de Bellas Artes, que era la que había desalojado la Junta de Andalucía. La colección de arqueología sufrió tránsitos innumerables entre muy distintas sedes desde que se desalojó de la Alcazaba. Y al lado tenéis el diseño que un pintor local, Eugenio Chicano, hizo para la plataforma ciudadana por la aduana para Málaga. Pues fue la única ciudad que durante dos grandes manifestaciones el pueblo de Málaga, la ciudadanía malagueña, pidió que se reabrieran sus museos que se tenían secuestrados, según la manera, y lucharon y convencieron a los políticos para que al final cediesen la aduana para museos. Por su parte, el Museo Arqueológico de Málaga estuvo destinado a ocupar el palacio de bibliotecas, archivos y museos que el nuevo régimen franquista construyó a los pies de la Alcazaba sobre los restos del antiguo teatro romano, que se vislumbró inmediatamente insuficiente para albergar la biblioteca, el archivo y el Museo Provincial, por lo que el Ayuntamiento de la ciudad ofreció el uso de los recuperados espacios de la Alcazaba, rehabilitada desde el año 1933 y donde habían ido ingresando algunas piezas arqueológicas por la Junta de Salvaguarda del Tesoro Artístico Nacional durante la Guerra Civil. Este espacio, carente de cualquier diseño museográfico e infraestructura, o sea, cualquier diseño museológico e infraestructura museográfica, albergó los fondos más frágiles entre los pabellones abiertos de los conocidos como Cuartos de Granada, en recuerdo del modelo alambreño que emulaba su reintegración. Mientras que el resto se disponía en una decimonónica visión del detrito cultural entre sus paseos y jardines, sin ninguna información asociada a las piezas y con una mínima organización en conjuntos. Hoy podemos considerar que la idea de almacén abierto a público tuvo una insospechada génesis en esta forma insaloble de diseminar los fondos museísticos a lo largo del monumento a plena vista de los visitantes. De igual forma, la colección loringiana en el Jardín Botánico de la Concepción fue reunida y dispuesta como complemento a sus jardines por los marqueses de Casalorín en la segunda mitad del siglo XIX, hasta ser trasladada en buena parte a la Alcazaba para su protección durante la guerra civil. Tras un largo litigio entre sus legítimos propietarios, que deseaban recuperarla, y el titular del Museo Arqueológico Provincial, que se resistía a cederla, su adquisición final en el año 1971 determinó que una buena parte permaneciera en las condiciones descritas en la Alcazaba y las no trasladadas se mantuviesen en su original escenario en condiciones no muy distantes de la anterior, hasta su reunión conjunta en el Palacio de la Aduana. Así, este almacenaje a la intemperie concluyó en el año 2015, cuando el Instituto del Patrimonio Cultural Español se encargó de intervenir toda la colección loringiana de ambas sedes, alcanzando ese año los locales de la aduana, así como la recuperación del resto de fragmentos diseminados por el Alcazal musulmán devuelto a la gestión municipal en el año 1992, base de la mayoría de piezas de gran formato que se tutelan en el almacén visitable de la planta baja, siendo en gran medida causa de su incorporación. El plan museológico para la instalación del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, con unos diez años de negociación ante la resistencia de la Administración del Estado por ceder los edificios más emblemáticos de su administración periférica a la gestión de comunidades autónomas y a la insistente manifestación de la ciudadanía malagueña por reclamar la apertura de su museo, aún en el imaginario colectivo existiendo museos, el de arte y el arqueológico, decidieron al primero en 2006 la cesión íntegra del edificio al Ministerio de Cultura y convocar a concurso el proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, ganado por los arquitectos Fernando Pardo Calvo, Bernardo García Tapia y Ángel Pérez Mora. Según tengo entendido, este plan museológico fue el último en segregar el programa arquitectónico de 2006 del Museo Gráfico en 2012, pues las necesarias modificaciones del primero ya ejecutado por el segundo vinieron determinadas más por atender a la idiosincrasia histórico-artística del edificio con la máxima protección patrimonial que a la singularidad de sus colecciones museísticas, presentando disfunciones que hoy se pretenden evitar mediante la unidad de la intervención. Así, en la ejecución del proyecto arquitectónico entre 2006 y 2012, el edificio quedó configurado en áreas públicas sin colecciones en planta baja, exceptuando las dos grandes crujías que se destinaban a sala de exposiciones temporales, cuyo equipamiento no contemplaba el plan museológico estatal, siendo una competencia posteriormente asumida por la administración autónoma gestora. Y a la existencia de tres grandes almacenes internos en planta primera, segunda y tercera. El más impresionante por la capacidad de altura de sus techos fue el de la planta primera del inmueble, antiguo piso noble del Palacio de la Aduana, donde se encontraban el Salón del Trono y las principales dependencias de representación local del Estado, disminuyendo su altura drásticamente en segunda y tercera plantas. Además, el edificio adolece de un estrangulamiento de tránsitos verticales para sus bienes culturales entre la segunda y la tercera plantas, donde el área de acceso de colecciones y el montacargas poseen limitaciones tanto de formatos como de pesos de algunos bienes culturales. A estas circunstancias se añade que la amplitud de la escalera imperial, donde poder transitar obra de gran formato, sufre un drástico estrechamiento entre este piso y el tercero por la incorporación de una escalera colgante con una estructura interna angosta y escarpada. Así, el almacén y el taller de restauración en tercera planta resultan impracticables para determinados fondos tutelados en la institución, incluso contemplando la posibilidad de uso de las ventanas exteriores desde la galería interior del edificio. El análisis que los técnicos realizamos una vez entregado el inmueble fue expuesto a los titulares del Museo de Málaga en la fase de contratación por resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de 26 de septiembre de 2012, por la que se convocó procedimiento abierto para la adjudicación de servicios de redacción de proyectos expositivos, proyectos de mobiliario y trabajos complementarios, así como dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, donde aún no se contempla la instalación de un almacén visitable. El concurso fue adjudicado finalmente a fra de arquitectos Sociedad Limitada. En una reunión de los responsables de las administraciones públicas titular y gestora con la empresa ganadora, celebrada en el Palacio de la Aduana el 9 de mayo de 1913, se acordó que uno de los espacios destinados a sala de exposiciones temporales de la planta baja se dedicase a almacén para obras de gran formato y considerable peso, en base a las características de tránsitos verticales por el edificio y las cargas máximas de forjados y montacargas ya descritas, medida que fue aceptada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siempre y cuando fuese visitable por el público en las mismas condiciones de acceso a la exposición permanente. Así, se decidió incorporar este nuevo equipamiento museográfico recogido en un nuevo pliego de condiciones técnicas que debía ser cumplimentado en sus necesidades por el Museo de Málaga. Esta modificación del proyecto se vio fortalecida por la decisión de ampliar los metros lineales de exposición permanente disponibles en primera planta, incorporando el espacio inicialmente destinado a almacén para la extensión de su guión museológico. Es decir, se comenzó a pensar en las condiciones concretas de las colecciones frente a las preocupaciones sobre el respeto al carácter histórico-artístico del inmueble y a los servicios necesarios a este tipo de instituciones recogidos en su programa arquitectónico. Superado el ecuador de la ejecución del planeamiento museológico, sin renunciar nunca a las necesarias condiciones de respeto al inmueble, la programación museográfica había incorporado, entre otros importantes aspectos, estas dos decisivas modificaciones al proyecto inicial. La merma en almacenaje de unos 42 metros cuadrados en planta primera, lo que persiguió ampliar en metros lineales la exposición permanente de la sección arte, por la incorporación de 565 metros cuadrados en planta baja como almacén público. Este segundo aspecto fue de vital trascendencia para el museo, pues a pesar de disminuir sus metros cuadrados, aumentaba notablemente la disponibilidad de metros cúbicos gracias a su considerable altura, suprimía los condicionantes de formato y peso que debíamos tener en cuenta para las colecciones en reserva en los pisos superiores, y facilitaba tremendamente los tránsitos de bienes culturales de estas características en la sede central del museo. La empresa adjudicataria comenzó a presentar propuestas de diseño. La primera en la sala de exposiciones temporales, ubicada a la derecha del acceso principal frente a la cafetería, la zona que tenían rojo, en la que proponían ellos, que en la parte baja lo que hay en la zona de cafetería. Lo que fue desestimada por no cumplir la condición de poderse incorporar de forma razonable al tránsito público en las áreas de colección permanente. Y un segundo y finalmente aceptado diseño, empleando la sala de exposiciones temporales frente al acceso a la exposición permanente del museo, una vez superada el área de recepción y junto al puesto de seguridad. Este espacio disponía ya de un casetón diseñado para albergar audiovisuales en cada una de sus plantas, herencia del proyecto arquitectónico, lo que determinó su diseño en cuatro áreas o secciones. La primera, constituida por plataformas con estructura metálica y planchas de madera para disposición de obras sin protección en la mayoría de los tramos de la nave. La segunda, intestada en el espacio cúbico del casetón preexistente con mobiliario de vitrinas sobre cajoneras y armarios destinados a piezas de pequeño formato. El tercero, por la construcción de una gran caja de cristal con estantes interiores para la mejor protección de los fondos y un último espacio separado con amplias mamparas de cristal donde ubicar doce peines de gran altura para las colecciones bidimensionales de gran formato. Incorporando ya el almacén visitable, se convocó por resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de fecha 5 de marzo de 2014 el procedimiento abierto para la adjudicación de suministro de fabricación e instalación de la exposición permanente el almacén visitable, que ya se incluye en el BOE, y el mobiliario de áreas públicas del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, que se adjudica finalmente a la empresa Empty. El concurso de adjudicación, entre otros aspectos a valorar, incluyó la presentación de tres muestras físicas explicitadas en el anexo 3 de la documentación administrativa, la presentación de una vitrina retroiluminada de historiografía para el área de arqueología, la presentación de un fragmento de audiovisual y la ejecución de un soporte para la cabeza de bionisos en bronce de la colección. Junto a la propuesta de implantación en el área de arqueología de la exposición permanente de una gran estructura fenicio-púnica de enterramiento colectivo hallazgo en la ciudad de Málaga en el año 2008, conocido como el hipogeo de calle Mármoles, por el topos de su exhumación. Su intervención se realizó mediante dos sucesivas encomiendas de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que la realizó en dos fases sucesivas de actuación. Una primera, entre los años 2011 y 2012, de liberación de su carcaza protectora de hormigón y la consolidación de la estructura en dos secciones sobre soportes móviles. Y una segunda, entre 2013 y 2014, de intervención e instalación final del bien cultural en su destino expositivo. Por lo que a la fecha del concurso aún no se disponía de información fehaciente sobre el peso final que el hipogeo con su estructura alcanzaría, una vez montada sobre las dos planchas de acero, la inclusión de dos calzos en vigas en té y la estructura interna para sostén de las dos grandes lajas pétreas de su cubierta en el mismo metal. Lo que en el momento de su traslado a la aduana en el año 2015, arrojó un monto total de 4,7 toneladas, cuadruplicando con mucho las cargas máximas de los forjados de la segunda planta donde se proponía su instalación. Nos encontramos así en la misma tesitura que la anterior adjudicación. Debiendo presentar las empresas de diseño y ejecución, modificación sobre lo proyectado, pues no podía instalarse en su destino inicial en exposición permanente ni encontrar fácil acomodo en el diseño para ejecución del almacén visitable. Tras varias propuestas, finalmente se optó por la supresión del equipamiento de los 12 peines rodantes y su sustitución por una plataforma perimetral que encapsulase el hipogeo, que fue la primera pieza ingresada en el almacén visitable en febrero del año 2015, estando fechados sus planos definitivos en el siguiente mes de mayo. Este finalmente, después de tantos vaivenes de proyecto, fue el diseño final y que ustedes pueden ver hoy en día en el Museo de Málaga. La primera gran plataforma no tiene estanterías y se destina fundamentalmente a recoger los grandes formatos de la colección loringiana. La segunda plataforma que ya no tiene estanterías recoge todos los restos romanos de la ciudad alto imperial, más en la parte más cerca del muro superior, un anforario. La parte de los casetones es del casetón donde tenéis los armarios con las vitrinas cajoneras y los armarios bajos para objetos de pequeño formato. Solamente son públicos las vitrinas y los cajones. Luego los dos armarios inferiores son ya de uso interno del museo. Luego tenéis la siguiente gran batea para las maquetas de la colección. Importantísimo porque tenemos una gran maqueta de la Catedral de Málaga que tiene intestadas las piezas originales en piedra de la maqueta que presentó Diego de Vergara a finales del siglo XVI para continuar la obra de la catedral. Con lo cual hay piezas originales en esa maqueta. Y aparte hay dos maquetas más de la Alcazaba y Teatro Romano que se registraron como fondos museográficos del museo. Forman parte de la colección. Por lo tanto destinamos una zona para las maquetas. La siguiente es para arte tanto escultura de gran formato como inmobiliario y cerámica artística de gran formato. Luego tenemos la gran vitrina de cristal lo que llamamos el vitrinón donde se encuentran las piezas de gran formato que necesitan protección tras cristal se alojan en esa zona. Luego tenemos la última batea o sea la penúltima batea con los desmontes urbanos de Málaga desde época musulmana hispano-musulmana pero sobre todo tras el cambio del modelo de ciudad de la ciudad conventual del siglo XVII y XVIII a la ciudad burguesa del XIX y por último el gran hipogeo de calle Mármoles encapsulado que tiene bateas por o sea tiene estanterías por ambos lados en una se encuentran los mosaicos procedentes de la colección loringiana y en la otra parte ahora tenemos montado el templicón que es una estructura de arte contemporáneo que diseñó y mandó construir Juan Antonio Ramírez cuando estuvo en la Universidad de Málaga más dos grandes paneles laterales donde se cuelgan obras en el de abajo pintura y en el de arriba mosaicos yeserías alguna estructura de madera de armadura mudéjar alguna escultura y luego vidrieras en la configuración actual la configuración final del almacén visitable a esa fecha dispone de un pasillo de acceso como área pública de tránsito para el que se diseñó un montaje que no sólo cumpliese una función decorativa sino que mediante la incorporación de 26 imágenes de restauraciones el público tome conciencia de los trabajos internos que se realizan de continuo en torno a la recuperación de la elegibilidad museográfica de los fondos museísticos para finalmente ingresar en una zona de reservas de colección espacio de reconocimiento perdón sobre la misión del museo en la tutela de nuestro patrimonio cultural a partir de la proyección final comenzamos a organizar un topográfico sobre la infraestructura de reservas y la incorporación de las colecciones en paralelo al montaje de la exposición permanente para que ambos espacios pudiesen llegar a tiempo a su inauguración este aspecto no presenta gran complejidad pues la mayoría de los fondos por su formato y peso difícilmente permiten excesivos cambios de ubicación así como su limitada infraestructura de almacenaje que tan sólo permite albergar unos pocos cientos de piezas aquí tenéis el templicón que es la estructura que os he dicho antes de arte contemporáneo el primer punto a tener presente es establecer una clara política de ingresos de bienes culturales en este almacén singular teniendo en cuenta que superamos la concepción tradicional del almacén como espacio interno para bienes culturales sin público más allá del personal autorizado del museo esta política de ingresos se articula sobre el eje vertebrador de dos principios básicos la transversalidad de los fondos presentados que manifiesten con contundencia la personalidad administrativa del museo de Málaga de la que no ha podido sustraerse la exposición permanente en distintas plantas arqueología y arte esta primera premisa es una condición es una opción solo de índole pública ya que no se aplica en el almacenamiento interno donde se mantienen segregadas ambas secciones y una segunda más técnica por la cual formatos y pesos son los condicionantes primordiales para que las piezas ingresen en este almacén más allá de la existencia de almacenes externos para ingreso y tutela del material arqueológico provincial de los que somos obligados custodios en relación con las dos anteriores incorporamos otros dos principios secundarios en la medida que puede darse cierta flexibilidad en su aplicación por un lado la representatividad de toda la cultura material que constituyen los fondos del museo es decir que independientemente de si se incorporan o no al guión museológico tengan destacada presencia en el almacén para dar cuenta de la variedad de bienes culturales que son objeto de tutela museística como es el caso de la orfebrería la cerámica no arqueológica el mobiliario histórico las vidrieras o la numismática por otro lado el respeto a la integridad física de las piezas y su capacidad de elegibilidad por parte del público evitando incorporar piezas con excesiva fragilidad caso de la ausencia de fondos con soporte papel o textil lo que contradice el anterior principio por lo que hablamos en estos casos de flexibilidad en la toma de decisiones o de aquellas cuyo estado de conservación no sea adecuado como resto arqueológico recién incorporado del yacimiento sin intervención en este último caso el museo de Málaga dispone de un gran centro de colecciones en una nave industrial del parque tecnológico de Andalucía en la cercana localidad de Campanillas para el almacenaje interno de los hallazgos arqueológicos que continuamente ingresan por disposición legal en el museo que es la última foto que tenéis en la transparencia además deseo hacer constar que existen fondos que procedentes de programas internos de restauración de colecciones o tras participar en proyectos de exposiciones temporales donde se ha incluido su intervención reingresan en el museo valorando la posibilidad de modificar su topográfico de los almacenes internos al visitable con referencia a la política de presentación de fondos museológicos en el espacio público de reserva dos son los principios básicos ambos en directa relación con la concepción tradicional de los almacenes a pesar de incorporar su presentación pública la primera hace referencia a la recepción del espacio y sus colecciones en un entorno completamente agrafo aspecto muy vinculado con la concepción logocéntrica dominante en la cultura occidental antes mencionada que nos impone la búsqueda de apoyo textual en procesos de aprehensión formación de nuevo conocimiento o fijación en la memoria bajo este aspecto su concepción dominante es la de almacén que no dispone de la configuración comunicativa habitual en la presentación museológica pues la permanencia de las piezas en este espacio no se encuentra asegurada pudiéndose producir futuros movimientos entre esta reserva pública y las internas ya que este espacio no es extensible al infinito mientras que la incorporación de colecciones teóricamente puede serlo además la intención del museo es que no se perciba como anexo a las unidades museográficas de exposición difuminando en la percepción pública la propia idea de almacén un segundo aspecto básico es la seguridad dentro de este espacio de cierta complejidad al introducir público en una zona destinada a las reservas siendo imprescindible hacer compatible su seguridad con la de los bienes culturales en este sentido se ha manifestado de enorme utilidad sumar a los medios mecánicos y técnicos la presencia de un vigilante tanto como tanto como elemento disuasorio como de intervención directa que no solo se encuentre atento a las colecciones sino al uso público de este espacio y su equipamiento evitando por ejemplo que los usuarios accedan a las plataformas y se aproximen peligrosamente a las piezas para hacerse selfies especialmente para evitar accidentes a los visitantes junto a estos principios básicos la política de presentación incluye además el intento de organización interna de los fondos en torno a grupos coherentes en su reunión procurando mantener cierta organización respecto a la sección a la que se ascriben su cronología la tipología de los fondos su periodo cultural o la unidad de la procedencia de estos caso de reunir las piezas procedentes de los desmontes de la alcazaba son las yeserías que tenéis en la primera foto los exbotos de la necrópolis italiana de calvi que son depósitos del museo arqueológico nacional o de la demolición en la década de los 60 del siglo pasado de la iglesia de la merced que es la única última foto que tenía allí con la campana de la merced del siglo XIX el escudo que era el frontón de la iglesia y uno de los enterramientos internos de los sarcófagos internos del templo así intentamos facilitar cierta organización mental de cara a la aprehensión pública de los fondos expuestos donde el visitante pueda aplicar sus conocimientos previos sobre sus nuevas percepciones otro aspecto relacionado con el punto segundo de los principios básicos de presentación aquel que se refiere a la seguridad en los casos en que las colecciones no se exhiban bajo instalaciones tras cristal se dispone elementos mínimos para el equilibrado y estabilización de las piezas que lo requieran sin las prevenciones para el diseño museográfico de la permanente es decir que simplemente evitemos desplazamientos y desplomes sin mayor consideración estética la supresión por ejemplo de elementos susceptibles de sustracción pública caso de las cubiertas de las tumbas en planta de la maqueta de la necrópolis malagueña de Alcaide para que no se roben se han guardado internamente o el empleo empieza de pequeño formato de discretos tornillos de seguridad caso de la azulejería con marco de madera en relación a la conservación preventiva en este espacio el sistema de climatización y control medioambiental del inmueble se ha completado por el departamento de conservación investigación con la instalación de dos sensores como decía Maite Chivatos de medición termohigrométrica mediante sistema remoto por radiofrecuencia interno o sea por radiofrecuencia para el control de la gran nave de almacenaje que es este es el sensor 1 y otro interno en la gran vitrina central que a lo largo de los años de apertura pública han demostrado la existencia de un clima estable gracias a la inercia hidrotérmica del espacio en planta baja al útil empleo de cortaire de cristal en ambas puertas de acceso y el correcto funcionamiento del sistema de climatización demostrándose una estabilidad aún mayor en el espacio interno de la mencionada vitrina que tenéis aquí como mantiene mucho más estables los niveles de humedad y temperatura por su parte se ha establecido un sistema de comunicación de incidencias para el vigilante de este espacio que revisa diariamente las colecciones donde los trabajos más habituales son la reinstalación de las piezas en los cajones del casetón por su continua apertura pública sin que exista un sistema de amortiguación o frenado en la guía metálica de dichos cajones así es habitual repasar las piezas desplazadas de su huella llegando incluso en la de mayor dimensión y peso a emplear sistemas de fijación mediante encintados con velcro o cintas de algodón desacidificado al margen de este aspecto no se han presentado problemas en la conservación de las piezas que puedan derivarse de su almacenaje en espacio incluido en la visita pública también se cuenta con un programa periódico de limpieza de los bienes culturales por empresas especializadas en conservación y restauración cuya periodicidad es anual en principio en relación con los programas de difusión del museo de Málaga el almacenaje visitable se ha demostrado versátil respecto a su uso en actividades de difusión de muy diversa índole en nuestra programación donde la condición ágrafa del almacén es espacio perfecto para actividades de indagación y descubrimiento sobre nuestra colección o sobre el patrimonio histórico malagueño así como recurso adecuado a la visita guiada con mediadores culturales que desvela los contenidos del almacén ante la ausencia de cualquier ruido cognitivo respecto al fondo presentado y ante la atención de un público sin otras referencias textuales más que las palabras de su mediador asimismo es un espacio donde se han realizado actividades educativas con distintos alumnos de primaria secundaria bachillerato y universidad con alto rendimiento por parte del profesorado implicado que siempre ha subrayado las posibilidades educativas de un espacio tan versátil y con unos fondos culturales tan variopintos por lo que se ha llegado por lo que ha llegado a ser calificado como zona de descubrimientos para terminar querría realizar una breve reflexión sobre los inconvenientes y ventajas que a lo largo de estos siete años de apertura ha demostrado un espacio de almacenaje de acceso libre entre los inconvenientes que podemos exponer destaca la concepción misma del almacén a continuación de las unidades museográficas de exposición permanente lo que puede confundir al público en la posibilidad de manipulación de estos bienes culturales tan a la mano rompiendo con las prevenciones con las prevenciones mentales que las normas de comportamiento en sala y respeto a los fondos expuestos son lo habitual para nuestro concepto de museo frente a la novedad que supone este libre acceso a un almacén directamente derivada de ella en la constante revisión y corrección de la disposición de las piezas en el almacén visitable la limpieza de pisadas en las plataformas de madera y la prevención sobre los selfies que el público realiza furtivamente en excesiva proximidad con las piezas lo que ha minimizado la mencionada vigilancia presencial otro de los inconvenientes recurrente entre los comentarios de nuestros visitantes es el carácter ágrafo del almacén demandando la incorporación de información textual junto a los bienes culturales resistiéndonos a que este espacio se transforme en un intrincado bosque de códigos QR o de cartelas al uso en este sentido se ha arbitrado un procedimiento de mayor interacción entre público vigilantes y conservadores del museo pues aquellos que lo deseen pueden preguntar al vigilante o dirigirse al área de taquilla e información y realizar su consulta directamente con el departamento de conservación e investigación mediante correo electrónico con mi compromiso o sea con el compromiso de que en escasos días reciben en casa toda la información que deseen siendo hasta el momento una fórmula personalizada de éxito entre nuestros usuarios por otra parte me gustaría resaltar entre otras ventajas ya apuntadas su uso por el comisariado de exposiciones ya que al presentar extendida una parte importante de la colección más allá de lo conocido en la exposición permanente los profesionales pueden conocer directamente piezas que con posterioridad solicitan en préstamo temporal disminuyendo así la excesiva presión sobre los bienes culturales expuestos en la permanente como despedida les confesaré que me gustaría haberles transmitido la esencia básica de un equipamiento que propuesto y ejecutado por el equipo técnico del museo de Málaga una vez transcurrido el ecuador del plan museológico entre 2006 y 2016 se revela hoy como una de las principales fortalezas de la institución por su utilidad respecto a la capacidad de almacenamiento en el palacio de la aduana por incrementar la cantidad de bienes culturales a disposición pública por aumentar el conocimiento y comprensión del visitante sobre las funciones que los museos cumplen en la sociedad contemporánea e incorporar una zona de descubrimientos con capacidades de uso ilimitadas en programas internos y externos de difusión cultural y de educación formal les invito a que continuemos ensayando nuevas experiencias en este tipo de infraestructuras museológicas con posibilidades de consolidar un modelo atractivo de museo para el siglo XXI y por descontado que nos visiten como complemento a los atractivos de nuestra costa del sol muchas gracias 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 por ver el video.